Por medio de la Coordinación de Formación Profesional, el SENA se preocupa por brindar formación de calidad a todos los colombianos, sin distingo de raza, religión, condición social o preferencias sexuales. Un grupo de personas pertenecientes a la comunidad LGTBI, asociadas en la Fundación para la Inclusión Social del Derecho a Ser Felices, se encuentran recibiendo formación en el Valle del Cauca. Nosotros llegamos al SENA haciendo una presentación de nuestra fundación para demostrar la necesidad que tenía nuestra comunidad en la parte educativa, en la parte de prepararse las personas para un mejor nivel de vida. El SENA busca que la comunidad LGTBI en el Valle del Cauca mejore sus competencias y condiciones laborales, al igual que aportar en la consolidación de la política pública departamental de las personas en contexto de diversidad sexual y de género. Ha sido una experiencia bastante buena. De hecho, ya he tenido algunos eventos con la formación que he tenido hasta el momento. Es una experiencia nueva. No había tenido la oportunidad de tener un estudio técnico hasta el momento, entonces mi convivencia con los demás ha sido totalmente normal. No porque yo venga de una fundación que apoya a la comunidad LGTBI me han excluido de alguna manera. Los jóvenes se encuentran realizando carreras técnicas en cosmetología en estética integral, cocina, sistemas, soldadura, entre otras formaciones, que se realizan en convenio con instituciones como Confandi, Fonda Autónoma, Centro de Capacitación Don Bosco, entre otras. Es una formación integral, porque no basta solamente la habilitación ocupacional de las personas, sino que también hay que hacer un trabajo muy fuerte en el fortalecimiento de los valores de convivencia pacífica.